Estamos aquí con Lido Santa Cruz, después de una pelea muy dominante ante Alex, Alexander Muñoz. Primero que nada, ¿cómo te sientes ahora de esta victoria? ¿Cómo crees que hiciste en la pelea? Gracias a Dios y gracias a todos los fans que me apoyaron y me siento muy contento y pienso que en la pelea sí me pasó un poquito, pero espero que hice lo que pude y yo pensé hacer lo mejor para los fans y ojalá que les haya gustado. Fue una pelea donde dominaste la pelea, ¿a qué punto pudiste sentirte quizás más fuerte de él o dónde tú pensaste que ya como que estabas dominando? Cuando le empecé a agarrar el cuerpo, le empecé a tirar cuerpes al cuerpo, arriba, miré que lo estaba lastimando, entonces dije ahí voy a ser paciente y lo voy a ir bajando un poquito ahí con esos gopes. Esta fue tu primera pelea en el 122, ¿te se sientes más fuerte? ¿Cómo te sentiste en este peso? Sí, me sentí más fuerte, más mejor, son cuatro libres de diferencia, la comida un poquito ya, comí un poquito más ya y no tuve muchos problemas en el 122 y me sentí más fuerte y mejor. Yo creo que fue una pelea muy dominante, pero tú después comentaste que si tenías un fallo era quizás en tu defensa. Tú estás dominando con el estilo que tienes, ¿cómo podrías hacer para quizás mejorar esa parte de tu boxeo? Tirar así, tirar golpes, luego cuando ya paré, tirar golpes, moverme, hacer defensa y luego otra vez venir para atrás y así, para que no quedarme ahí tanto para recibir los golpes que yo tiré para atrás. ¿Tú crees que, qué sería el próximo paso para ti, que eres una pelea prontito con uno de los campeones? Sí, sí, la verdad, yo estaba esperando a ver si te darás la oportunidad por el CMB o el consiguiere campeón que esté ahorita, que me da la oportunidad y ojalá en la siguiente pelea sea por el campeonato mundial y si le ganamos, se nos defiendes y mueren los 26. Yo creo que sería una pelea complicada por términos de los promoters, pero como quiera me gustaría preguntarte, Guillermo Grigento, quizás considerado el mejor en el peso, ¿qué piensas de él y qué piensas de una pelea si se pudiera dar? Sí, yo pienso que ahorita todavía no, porque a mi papá también no le gusta su estilo, uno dice que su estilo no, que es muy coche y no pelea muy bien, su estilo de él no lo sé, pero si ya en el futuro, ya que si sigo ganando yo pelea, si voy bien, ya tendré que pelear con él, yo pelearía, yo no le tengo miedo a nadie, pero mientras la gente la quiera, sí, se lo doy. Ok, acabas de llegar a este peso, ¿piensas estar aquí por mucho tiempo o piensas que podrías estar subiendo a 126 en un futuro? Sí, sí, yo voy a estar aquí a hacer unas cuantas peleas a ver cómo me va, si me va bien, me siento bien fuerte aquí y depende ya si los mejores peleadores o mejores nombres hay en la 126, pues nos podemos subir también en la 126. Ok, y por último, Boxo Mondial tiene muchas fanaticadas mexicanas, puertorriqueños, cubanos, gente que va a estar viendo, un mensaje para todos ellos. Un saludo a ellos y les agradezco todo el apoyo que me han estado dando y estoy muy contento por ellos y todo lo que escucho decir de ellos las cosas buenas me da motivación a mí para yo seguir entrenando al gimnasio y venir y darles buenas peleas para ellos, porque para ellos venimos a pelear.